La Liga de Fútbol del Distrito de Casagrande ya alista motores para traer de regreso el deporte rey a territorio azucarero. No obstante, los contratiempos no se hacen esperar, pues de los ocho equipos participantes, solo dos actualmente cuentan con canchas para entrenar, factor que representa un perjuicio para los clubes. Sí, bueno, sí, el día de la mañana estuvimos con el señor alcalde y también con el director de acá del colegio, Casarandi, casualmente estamos acá en sus instalaciones y bueno, pues, creo que hemos llegado a un buen puerto, en el sentido de que equipos como Unión Cantagallo, Colegio Nacional mismo, que pertenece acá al colegio, y el equipo de Real Casarandi, pues ellos puedan usar las instalaciones del colegio, porque sinceramente acá adolecemos de campo deportivo. Y bueno, pues estamos aquí con el señor alcalde, el mismo director, y creo que de alguna u otra manera se va a hacer un convenio tripartito entre las tres instituciones y bueno, pues viene el deporte. ¿Cuántas cachas de entrenamiento harían falta en Casarandi para que puedan abastecerse los equipos? Uh, muchísimas. Para empezar, ahorita lo que nos estamos viendo es el colegio Boronesi, que es donde está entrenando el 7 de junio, ¿no? Luego aquí serían unos dos campos más, ¿no? De a poco, como dicen, bueno, pues, Mocan tiene su campo deportivo, sé que también está en malas condiciones, pero tiene su campo deportivo, al igual que el equipo de Santa Clara. Y creo que poco a poco, Dios mediante, se pueda lograr y Casarandi tenga campos donde los equipos puedan hacer su deporte. La opción de utilizar los campos deportivos de algunas instituciones educativas del distrito es la más viable, ya que el proyecto para crear una cancha alternativa en el mismo estadio está un poco lejano. Nosotros estamos acá haciendo una visita para ver cómo es que la municipalidad se involucra en el desarrollo del colegio, en el desarrollo integral de nuestros educandos, y ya estamos viendo dos proyectos. El uso de la cancha del colegio como cancha alterna para que los clubes deportivos puedan entrenar y la repotenciación de este vivero que existe a través de un supuesto convenio que estaría ejecutándose más adelante para beneficio de todos los estudiantes respecto al biobuerto. Eso es lo que estamos acá ahora trabajando, viendo la factibilidad, ya enviaremos a los técnicos para que hagan los estudios necesarios y poder concretizar este proyecto en beneficio de todos los educandos de este insigne institución educativa. ¿Se manejaba la posibilidad de que en el estadio municipal pueda habilitarse la parte posterior de la tribuna norte para que puedan entrenar los equipos y no poder maltratar mucho la cancha principal? Lo que pasa nosotros como entidad municipal, nuestra limitación son los recursos. Nosotros estamos ya elaborando perfiles, proyectos, para ver si se utiliza como una cancha alterna para entrenamientos o si se hacen los proyectos para un complejo deportivo y ya de cancha polifuncional, grasintético. O sea, estamos evaluando los técnicos, ya están elaborando los perfiles, están elaborando los proyectos, las ideas, y pronto ya estaremos decidiendo qué utilidad le damos a ese espacio, pero el fin es que sirva a la comunidad, a los jóvenes, a los estudiantes. Según el gerente de Infraestructura y Transportes de la Municipalidad Casagrandina, Freddy Chomba, la posibilidad de firmar un convenio de apoyo para los clubes con los centros de estudios va por buen camino. Sin embargo, se trataría de ver cómo es que los últimos apoyan con el mantenimiento. La cantidad de agua que se podría extraer también va a permitir hacerlo uso para el campo deportivo. Nosotros en este momento estamos también con la presencia de los directivos de la Liga, que son los encargados de los equipos de fútbol de primera división de Casagrande, en la cual ellos también nos hacen mención de que a falta de campos deportivos donde puedan entrenar los equipos, lo que se necesita es buscar unas canchas alternativas, contar con ellos, pero para eso la idea que se nos ocurre es formar un convenio en la cual participen municipalidad, los señores de la Liga que representan a los equipos de fútbol y las autoridades educativas, con lo cual a lo mejor la Liga se hace cargo del mantenimiento, el hecho de contar con un pozo significa que vamos a tener que hacer pago de la energía eléctrica mensualmente, a lo mejor se necesita contar con un operador, a lo mejor ellos podrían asumir el costo del mantenimiento que requieren estos pozos, de tal forma que se dé ese funcionamiento sostenido. Entonces la municipalidad invertiría en la reactivación en algunos arreglos. En convenio al mantenimiento. Claro, y la dirección, o sea las autoridades educativas, ellos podrían ceder sus instalaciones para que los equipos tengan un lugar en donde realicen sus prácticas, los alumnos tengan un lugar donde puedan desarrollar sus actividades propias de un biohuerto, al final creo que todos nos beneficiamos, pero para ellos lo que necesitamos es formalizarlo, a través del diálogo, las conversaciones, nosotros vamos a tener que llegar en consenso a un acuerdo y creo que todos debemos estar beneficiados. La intención de la comuna es apoyar al deporte en el distrito y para eso cederán gratuitamente las instalaciones del estadio municipal para que se jueguen los encuentros de la Liga de Fútbol. El apoyo es, por ejemplo, cederles el estadio para que se desarrollen los encuentros deportivos de manera gratuita, el apoyo logístico, ya se les ha brindado una oficina debidamente ya techada, atarajeada en el estadio para que ellos puedan desarrollar sus actividades con normalidad. Es decir, la taquilla quedará netamente para la Liga. Justamente, depende ya de ellos si quieren colaborar con ellos mismos o con la municipalidad y elaborar proyectos en conjunto, depende de ellos. ¿Cuánto le cuesta mensualmente a la municipalidad el mantenimiento de la cancha? Está entre un promedio de 10.000 a 12.000 soles. ¿Mensuales? Mensuales, sí. Tanto mano de obra, guardianes, uria, luz, todo eso. Promedio de 10 a 12.000 soles mensuales. Por otro lado, la excepción por parte de la Liga se fue con el mítico club Atlético Chalaco ya que no podrá participar del torneo. ¿Cuántos equipos actualmente ya están inscritos? Ocho equipos. Con ocho equipos empezamos el campeonato ya que Chalaco no pudo inscribirse y bueno, pues es una pena para nosotros como deportistas, como presidente del directorio de la Liga que Chalaco no participe, un equipo tradicional, ¿no? Tendrá sus motivos y bueno, pues lo único que queda es seguir con los ocho equipos que estamos y poder empezar de una vez por todas. ¿Por tiempo? ¿Por qué disposición no se puede inscribir? Eh, pues son dirigenciales, creo, también ellos están apuntando a su centenar y creo han visto conveniente dedicarse más a la vida social y cultural, ¿no? Y lo deportivo, no sé, creo que para mí es un gran error, ¿no? Ya que el club es netamente deportivo y bueno, pues ha tomado su decisión de no participar y bueno, nosotros tenemos que, como dice a Catar, lo que ellos, los dirigentes han acordado. Además de eso, los clubes ya fueron informados y advertidos que durante este año habrá la tan temida baja. No, este año casualmente, el día lunes, hay una reunión de legados en la cual se va a aprobar las bases y ahí va a haber un artículo donde se le va a hacer saber a los clubes que de todas maneras va a haber baja este año. Y para que así en el mes de agosto, septiembre, octubre pueda ser, haya una división en Catar, después de más de 30 años. Finalmente, el dirigente deportivo aclaró que si bien el torneo oficial inicia el 21 de febrero, este 31 de enero habrá un cuadrangular. Y a domingo estamos empezando ya nuestro programa deportivo con el llamado Cuatro Grandes, ¿no? Donde habrá dos partidos, la tarde empezará a las dos, con el primer partido entre Real Casarrande versus Ángel Avilés y el partido de fondo del Estelar lo hace el 7 de junio versus Juan 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 Mariquelme. Y bueno, pues son un cuadrangular que se está denominando Copa Compu Marque, ya que el empresario, el promotor deportivo Coco Basano, está auspiciando este mini torneo. La liga estaremos empezando mediante el 21, o sea, el día 31 y el 7 es el cuadrangular, el 14 de febrero es relámpago y el 21 se debe estar empezando el campeonato con 8 equipos. ¡Gracias!